¡Un, dos, tres, para la niña! ¡Un, dos, tres, para la niña! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aquí estamos nós! ¡Aló! ¡Aló! ¡Pra ouvir de Cristo a voz! Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar Aló! ¡Aló! ¡Aquí estamos nós! ¡Aló! ¡Aló! ¡Pra ouvir de Cristo a voz! Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar Aló! ¡Aló! ¡Aquí estamos nós! ¡Aló! ¡Aló! ¡Pra ouvir de Cristo a voz! Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar 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 ¡Gracias!